Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más, otro episodio especial, otro episodio diferente. Hoy estamos ya grabando desde Quito y estoy con nada más y nada menos que Irati. Amiga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, bien, muy bien. ¿Todo bien? Mucho gusto estar aquí. Viene de la selva y ahora está unas últimas horas antes de volver a España, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos el avión, nada, en cuatro horitas. Tenemos que marchar al aeropuerto. Ya dirección a España, se acaba la aventura esta vez. Así que, bien. Sí, vamos a conversar justamente de todas estas aventuras que tomó un giro radical en el último periodo de tiempo, ¿no? ¿Cómo te metiste en esto? Sí, la verdad que sí. Este último año ha sido como un periodo de transición completo porque sí que es verdad que llevo muchos años dedicándome a viajar, pero siempre por cuenta ajena y normalmente porque me he dedicado a trabajar por temporadas, entonces eso ha implicado que trabaje en diferentes partes del mundo y eso me ha ayudado a viajar, pero no de esta manera. Y este último año ha cambiado todo esto, pues sobre todo por mi relación con Rubén, que al final, pues yo creo que cuando empiezas a crear una relación, toda persona se tiene que amoldar y, bueno, pues como él se dedica al mundo de los viajes, a grabar documentales por el mundo, yo lo que he hecho ha sido acompañarle y buscar la manera, también puesto que es un mundo que me encanta, buscar la manera de mostrar y dar la oportunidad a la gente a poder hacer estos viajes que nosotros hacemos, que la gente lo pedía. Antes de topar este tema con Rubén, que también es otro mundo, pero ¿cómo iniciaste tú? O sea, me comentabas el anterior que viniste que empezabas trabajando en diferentes bares, luego viajabas a trabajar en diferentes lugares. Sí, mira, yo siempre tenía claro que no sé a qué me quería dedicar, pero que mi sitio no estaba en un solo lugar, que no quería tener un trabajo fijo, con un horario fijo, una vida rutinaria, trabajar 11 meses al año y librar un mes y ese mes disfrutar de las vacaciones. O sea, no concebía ese estilo de vida como algo que me hiciera feliz. Entonces, ya trabajaba, o sea, estaba estudiando y ya trabajaba en bares para tener algo de solvencia. En principio quería estudiar en la carrera de deportes, era algo que me llamaba, pero por el hecho de que era como que tenía en la cabeza que tenía que estudiar algo. Entonces, era dentro de lo que más me gustaba, o sea, dentro de lo que podía estudiar, lo que más me gustaba, pero no era tampoco a lo que me quería dedicar. Entonces, al final decidí no estudiar nada y eso que tenía buenas notas no era porque no pudiera, sino porque no quise, no sabía qué y dije, para hacer algo que no me convenzca no voy a hacer nada. Y seguí trabajando en bares, pero no solo en bares, sino de encargada. He trabajado en diferentes ámbitos, por ejemplo, en discotecas, en restaurantes, en comida rápida, en muchos eventos, he coordinado, he trabajado de promotora, he llevado yo fiestas, no sé, diferentes cosas que me han ayudado a salir un poco de mi ciudad. Yo soy Bilbao, es una ciudad conocida, pero es bastante pequeña. Y entonces ya con 18 años consideré que quería salir de allí y conocer más mundo, me fui a vivir a Barcelona. Allí me dediqué a lo mismo, a trabajar, pero siempre intentaba tener dos trabajos por el día y por la noche para poder ganar más dinero y así crear esa vida que quería. Y de ahí pegó un salto, me fui a trabajar a Ibiza, me fui a trabajar a México, a California. Ahí es cuando empecé a ver lo que me gustaba viajar. Para mí ir a viajar a esos países era tener un periodo de tiempo de trabajo y nada más terminar ese periodo de tiempo poder quedarme en el país y seguir disfrutando como un mes más o dos. Era mi manera de poder solventarme esos viajes. Entonces ahí empezó un poco mi ilusión por viajar y por conocer el mundo. Qué loco. A ver, vamos a hacer capítulos. Inicias primero en Ibiza, ¿verdad? Trabajando. ¿Qué es Ibiza para nosotros que aún no conocemos? O sea, ¿qué hay de detalles? Vamos. Sí, o sea, yo ya había vivido en muchas ciudades y ya estaba viviendo casi dos años en Barcelona, que también es una ciudad muy potente, muy cosmopolita en la que tienes de todo. Lo que pasa que de ahí sí que salí un poco de la vida rutinaria, pero todavía la sorbidencia no me era suficiente como para costearme muchos viajes. Entonces me comentaron y ya sabía que en la isla, es una isla muy famosa en Ibiza, en España, perdón, que se llama Ibiza, que es como, digamos, el centro de todas las fiestas. Ah, eso iba. Es la meca de la diversión. Es la meca de la diversión. Tanto para fiestas como para relax, porque es verdad que depende de qué manera conozcas la isla, te encuentras estos dos aspectos, ¿no? La vida más fiestera y todo tipo de lujos, de cosas locas y random que te puedas echar a la cabeza. Y a la vez también es un sitio mágico con unas playas espectaculares, un color azul brutal, unas arenas, es muy bonita, entonces puedes tener la fiesta y también esa paz, que una combinación de esas dos hacen que esa isla sea la isla mágica, así que se conoce. Entonces yo dije, yo tengo que ir allí a trabajar. Además allí es un sitio al que la gente va a gastar dinero, por lo que trabajar allí te asegura que vas a ganar un buen dinero, porque es mucho turismo, muchas propinas, puedes trabajar muchas horas, tienes oportunidad de trabajar en muchos sitios a la vez. Entonces yo, que soy una persona que no me cuesta trabajar muchas horas, porque lo que quiero es ganar mucho para poder costearme esos viajes, pues era como, eso es mi sitio, tengo que ir allí a trabajar. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿De cuándo iniciaste y de ahí...? Mira, yo estaba, cuando hay dicho antes que decidí no estudiar, decidí no estudiar una carrera universitaria, entonces ahí fue cuando me fui a Barcelona, estuve dos años allí viviendo, ya hice algún viaje así, pero como más corto, y entonces decidí volver a Bilbao, a mi ciudad, porque bueno, pues entre mis padres me metía mucha presión, pero nunca vas a ser nadie en la vida si no estudias algo, mis padres son maestros, entonces ellos como el estudiar es como, no vas a ser nadie, no tienes tu futuro a perder, toda la vida no puedes estar trabajando como trabajas, entonces dije, bueno, pues igual tengo que hacer algo, tendré que pensar, entonces dije, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho el tema de los negocios, he sido muy buena con las matemáticas, me encanta la contabilidad, el manejo del dinero, de las empresas, entonces dije, bueno, pues voy a estudiar Administración y Finanzas, y quizá me pueda valer para montar una empresa en un futuro. Entonces me metía a estudiar el grado superior, entonces no era lo mío, o sea, no es que no fuera lo mío, me encanta, o sea, me encanta el tema empresarial, pero es que me di cuenta que lo que yo estaba estudiando era para ser secretaria, para llevar los papeles y las gestiones de una empresa, no para ser una empresa, ser una emprendedora, no me ayudaban a eso, entonces sentía que lo que estudiaba, incluso ya lo sabía porque yo ya había estado llevando gestiones locales a los que ya había trabajado, ya me encargaba de esas cosas, incluso en empresas de amigos ya me habían estado dando, y se había estado llevando la gestión y las facturaciones, y era como, estoy estudiando algo que ya sé que no me quiero dedicar, y otra vez sentí que perdí el tiempo, pero por no defraudar a mi familia, dije, tengo que seguir aquí. Esa presión te marcó, o sea, digo, no querías estudiar porque ya tenías como tu visión, pero esa presión te decía, tengo que ir para no defraudar. Sí, sí, o sea, yo lo hacía por no defraudar a mis padres, no por otra cosa, o sea, yo tenía claro, o sea, no es que no quisiera estudiar, yo siempre lo he dicho, es que no había una carrera que dijera, quiero dedicarme a esto, entonces voy a ser, si hubiera querido ser abogada, hubiera tenido que estudiar Derecho, si hubiera querido ser médica, hubiera tenido que estudiar Medicina, pero para ser una persona emprendedora, y cuando no sabes muy bien a qué te tienes que dedicar, yo decía, es que todavía no quiero decidir qué hacer, y no veo que haya nada que vaya a estudiar, que sea lo que me haga feliz, entonces dejarme explorar en el mundo, y dejarme encontrar mi lugar, y ya cuando lo encuentre, ostras, soy joven, puedo hacerlo los 20, los 30, ya lo estudiaré, ya lo trabajaré, ya me dedicaré a ello, pero mi familia era como, no, no, eres una soñadora, los soñadores son unos locos, no, o sea, no puedes pensar así, tienes que asegurarte un futuro, y entonces bueno, era como, bueno, voy a clase, tampoco me costaba, no me costaba el madrugar, lo único que me costaba era que, a la vez, obviamente, que estudiaba, yo trabajaba, porque después de llevar años trabajando... ¿Estudiaste en Bilbao? Estudié en Bilbao, sí, además, como yo llevaba muchos años trabajando, y siempre he vivido de alquiler o fuera de casa, me refiero, no podía estudiar y volver a mi casa, era como dar cuatro pasos atrás, entonces yo estaba estudiando y trabajando, o sea, yo era encargada de un bar, estudiaba de ocho de la mañana a dos de la tarde, salía, a las tres había el bar, hasta las doce de la noche salía, y así dormía, y toda la semana, sí, y los fines de semana trabajaba en el bar, y aparte, en los domingos, también estuve trabajando justo cuando estudiaba el grado superior en un mercado de flores, porque mi mejor amiga es florista y la ayudaba, entonces tenía dos trabajos y los estudios, o sea, yo soy una persona que nunca he dejado de hacer cosas, pero no sabía que me quería dedicar, era como nunca paré, nunca dije, no, no me quiero dedicar a nada, o sea, no sé a qué me voy a dedicar, voy a esperar en el sofá, no, yo hacía cosas, pero buscando, ¿no? Y... ¿Cómo lograste? Y eso, entonces, fue cuando ya había estado más de una, y dije, pues me tengo que ir a Ibiza, dije, no quiero estar aquí. Entonces, tenía los exámenes, porque la temporada de Ibiza empieza en mayo, de mayo a octubre, entonces yo tenía los exámenes en mayo, y dije, bueno, me compro unos vuelos a Ibiza, me voy cuatro días, he hecho currículum, y si me cogen, vuelvo a Ibago, hago maretas, y me voy a Ibiza. Entonces, terminé el último examen del grado superior, como las dos de, al menos las dos de mediodía, y a las cuatro de la tarde tenía un vuelo para Ibiza, no cogí un vuelo a Ibiza, y he hecho currículums, y me llamaron para trabajar en una discoteca. Entonces, volví a Bilbao, hice maletas, y me volví a Ibiza, adquirí una habitación, y ahí me quedé la temporada. Y, la verdad, que... Increíble, porque la oportunidad que tienes ahí, los sueldos son altos, tienes la oportunidad de trabajar en dos sitios, de ganar bastante dinero, o sea, es como ganar el doble de lo que puedes ganar. ¿A tus pas, como estabas estudiando, qué shock? ¿O qué te dijeron? Pues yo ya había cumplido, ¿no? Mi propósito era como, ya está, ahora déjame. Y era como, pero tienes que hacer prácticas. Y decías, ¿qué prácticas de qué? De secretario en una empresa haciendo cuentas, es que no veía cobrando. Yo pensaba, el sueldo máximo en España de un secretario, una secretaria, un asesor, un gestor, no va a superar, vamos a ponerle por muy alto los 1.500. Una vez que ya llevéis unos años en la empresa, igual ya podéis superar, pero no va a ser más. Y decía, ¿qué hago con mi? O sea, no me da para... Yo echaba cuentas y digo, es que a mí eso no me da para nada. Si pago de alquiler, imagínate 600 euros, tengo un coche, gasolina, comida, ¿qué voy a vivir con? O sea, con 400 euros, eso va a ser lo que voy a poder gastar en mí. Yo decía, no, yo quiero ganar mucho más dinero, ¿cómo? Entonces me fui a Ibiza. Y estando en un trabajo, me ofrecieron trabajar en otro. Entonces empecé a tener dos trabajos. Trabajaba 16 horas al día, 8 horas en un sitio y 8 horas. ¿Promedio de cuánto más o menos ganabas? Unos... entre 4.000 y 6.000 euros. ¿Al mes? Al mes. Dependiendo la época, porque obviamente mayo y junio menos dinero por las propinas, julio y agosto más dinero. Ok. Pero sí, hacíamos una medida del verano como unos 30.000, 30 y pico mil euros. Ok. Sí, además, yo lo que hice fue, no quería gastar el sueldo, entonces vivía de las propinas que ganaba en efectivo. Entonces todo mi sueldo era como ahorro y solo vivía del efectivo. Y estando en Ibiza me enteré de que en California había un trabajo que era el cultivo de marihuana, porque ahí era legal y que había mucha gente que se iba después de Ibiza a hacer temporada. Entonces dije, yo tengo que ir allí. Digo, a mí todas estas cosas me llaman. Digo, salir de mi país es vivir una aventura y encima ganar dinero. Y así lo hice. Terminé la temporada en Ibiza y me fui para California. Estuve trabajando tres meses, lo que me permitía el visado. Bueno, miento, estuve trabajando dos meses y una semana y de ahí me fui a viajar. Me recorrí toda la costa de California, Estados Unidos. Y igualmente, estando allí, mis mismas empresas de Ibiza hacían festivales de música electrónica en México. Entonces yo dije, yo me tengo que ir ahí. Entonces estando en California, me fui para México a trabajar. Entonces así empecé como a tener una rueda de Ibiza, California, México, que me permitía ganar mucho dinero y viajar. Y viajar. Pero de repente, un año, miro el COVID. Antes de entrar al COVID, hablas de mantener esa, no sé si constancia, pero sí actitud para estar ahí. O sea, si no estoy haciendo nada, encuentro mi lugar haciendo otra cosa. ¿Qué te motiva eso? O sea, ¿cómo encuentro algo? Mira, yo soy una persona que he trabajado vendiendo fruta, sacando a perros. He sido profesora de academia, dando clases particulares, tanto de idiomas como de piano, porque toco el piano. He trabajado en bares, he trabajado en las puertas, repartiendo flyers en el metro, repartiendo flyers, vendiendo pisos. He trabajado comercial, tocando puertas, haciendo contratos de luz y gas. O sea, nunca he dicho que no hago un trabajo. Es porque a mí lo que me motiva es el ganarme la vida. O sea, yo quiero ser una persona solvente. Yo tengo muchos sueños, pero yo me los quiero costear yo. Yo no quiero soñar a costa de los demás. Eso siempre lo tiene muy claro. Entonces siempre he dicho, no sé a qué me quiero dedicar, pero sé que cuando nunca dejas de hacer cosas, llega el momento en el que das con esa tecla. Cuando siempre estás tocando teclas, hay un momento que dices, uy, esta, cómo suena, qué bien, voy a tirar por este camino. Entonces todavía no llegó mi momento, pero las cosas que me iban saliendo eran como, gracias a que me fui a trabajar en Ibiza, encontré lo de California, y gracias a que seguí trabajando en California, encontré lo otro. Y era como una rueda. Entonces me daba cuenta que si tú no paras, esa rueda siempre gira. No te estancas. Y algo también que me motiva mucho es pensar, cuando una persona no es capaz ni de hacer una cosa, no va a ser capaz de hacer dos. Pero cuando eres capaz de hacer diez, eres capaz de hacer veinte. O sea, eso lo tengo muy claro. Eso no me da tiempo, no tengo tiempo, no existe. Excusas. Qué bien. Qué bien. A ver, entonces, antes de iniciar COVID, ¿tuviste ya cuántos años? ¿Tres, cuatro años trabajando? No, estuve dos años. En esta rueda. En esta rueda. Ok. En estos dos años, algo que te marcó como que no pensabas que Ibiza o que Tulum o que California iba a ser así, y te dio como una lección para, ok, tal vez esto me va a servir para otro momento de mi vida. O sea, sí, todo en sí, porque claro, llegas de repente a un mundo en el que empiezas a ganar mucho dinero, el ambiente es súper bueno, ahora le conoces gente. ¿Alguna vez atendiste algún famoso por ahí en Ibiza? Sí, sí, sí. O sea, hemos tenido muchos famosos así en las escotecas. Es que allí, al final, entre la gente que pincha, los locales son de famosos, mis mismos jefes, que son los dueños de la escoteca donde trabajaba, son dos súper conocidos cocineros, Albert y Ferradria, con estrés Michelin. El otro dueño es el Guilla Liberté, el dueño del Circo del Sol. Hemos tenido muchos jugadores de fútbol, cantantes, actores, no sé. Entonces, volviendo, ¿qué anécdota es la que te marcó para...? Mira, yo tenía claro que, o sea, esta vida me gustaba, pero que era temporal, que ya no iba a estar toda mi vida haciendo temporadas en Ibiza en esta rueda, ¿no? Porque es que eso es cansado y aparte tampoco te permite creer en un futuro, ni una familia, ni una estabilidad. Es como, entonces yo dije, joder, aquí puedo ganar dinero, dije, voy a explotar esto, todo lo que pueda y con eso que ahorre, pues quizá con el tiempo se me ocurra algo en lo que invertirlo y pueda montar mi empresa porque siempre he soñado con trabajar para mí. Entonces era como, yo tenía claro que quería tener una empresa, no sé de qué, pero de algo. O sea, de caramelo, de lo que fuera, o sea, vender carcetín. ¿El sueño era? Sí, o sea, no el hecho de tener una empresa sino trabajar para mí, ¿no? O sea, poder tener mis propios horarios, mi propio sueldo, mis propias metas también. O sea, lo mismo siempre he dicho, poder empezar limpiando platos pero poder acabar siendo la dueña del restaurante. O sea, no me importa. Entiendo que todo es un proceso y que no puedo de repente querer estar aquí arriba, ¿no? Y además que tampoco me gustaría, me gustaría que sea algo ascendente y también disfrutar de todos los caminos. Entonces, lo que aprendí ahí era que estaba en la oportunidad perfecta para coger contactos, para ahorrar dinero, para aprender y para llevarme experiencias y momentos únicos, obviamente. Y además también en estos lugares conocí mucha gente que tenían la misma vitalidad que yo. Me refiero, cuando estaba en mi pueblo, en mi barrio, era raro que alguien tuviera los sueños que yo tenía. Era como que todo el mundo me frenaba un poco en el sentido de que una persona ya se había echado novio, se casaba, el otro tenía hijos, su sueño del otro era compras un coche y tener un perro. Y ahora como, mi sueño era como recorrer, pisar todos los lugares del mundo, así como marcar en el mapa todos los lugares del mundo y hacer cosas locas. Y era como, se veía la rara y sin embargo, cuando trabajé en estos sitios y en estos lugares, me di cuenta de que había mucha más gente que era soñadora como yo y dije, joder, no soy la única. O sea, mi familia me pintaba como un perro verde, como los soñadores no vais a triunfar nunca, eso es lo que hacen locos. Entonces ahí me di cuenta de que las cosas que estaba haciendo y lo que me pedía al corazón era lo que tenía que hacer, que no era la única y que sí que era posible buscar tu camino. Eso es lo que más aprendí de estos trabajos. Darme cuenta que estaba en Ibiza y me dijeron, en California te puedes ir a trabajar y cogí y me fui a California. O sea, me daba igual, me fui sola, yo a todos los días he ido sola, me cogí un avión, me dijeron, tienes que ir hasta este pueblo, viajé a San Francisco, luego cogí cinco autobuses, estaba un pueblo frontera con el olegón que se llama Marqueira y me recogí un granjero, me llevó hasta una montaña. O sea, cosas muy random, ¿no? Pero si quieres, puedes hacerlo. No es como, no, bueno, voy a decirle a una amiga y si me quiere, me acompaña. No, no, yo quería ir allí y ponía el ojo ahí y ahí, ¿no? Cuando pongo el ojo pongo la bala, así. Lo chévere es que fuiste siempre por ese sueño, o sea, independientemente de lo que te dijeron, tus familiares, tu círculo cercano, fue como que no me importa porque ya sé a dónde quiero llegar. Entonces, creo que es lo importante. ¿Llegó COVID? Uf, a mí yo el COVID lo pasé muy mal, realmente mal, porque ahí fue como que me pegó así un vuelco todo. ¿Se cerró en Isa? Sí. ¿Se cerró en Tulum? Bueno, en Tulum creo que no se cerró tanto, ¿no? No, pero ya no es que se cerraron los sitios, sino que se cerró todo mi sueño, era como, ¿y ahora qué? Y ahora, ¿cómo no empecé a decir? Igual mis padres tenían razón, si ahora mismo hubiera tenido un trabajo fijo, estaría en un ERTE y estaría cobrando un sueldo sin trabajar. Ahora yo, claro, yo justo volvía a España en enero, a finales de enero, que no era temporada de Tulum, y en abril me iba a Ibiza y justo en marzo cerraron todo. Entonces, yo llegué, pagué mi casa de Ibiza, la fianza, para que me la guardaran para esa temporada. Además, me había comprado una casa, que eso ahora te cuento, ahora que contamos en la casa. Entonces, con los ahorros que había ganado en las dos temporadas, pagué unas obras que quería hacer, entonces me quedé como con 3.000 euros en el banco, algo así, o sea, nada, y de repente vino el COVID y dije, va, serán dos semanitas, el COVID, encerrados, todo bien. Es más, la primera semana fue como, venga, estábamos en casa de una amiga cuando nos enteramos de la noticia, vamos a comprar comida en supermercados, encerramos aquí una semana. Y cuando te das cuenta de que empieza a hacerse todo más grande, de que no vas a poder trabajar, de que has tenido todos los trabajos, de que hicieras todo, y de repente, claro, yo no podía pedir el paro, el paro de la solvencia, no la podía pedir porque cuando llevas más de tres meses trabajando o sin trabajar o trabajando en el extranjero, sin cotizar, digamos, en el Estado español no te pertenece el paro. Entonces, yo no podía solicitarlo aunque lo tuviera completo porque nunca lo había pedido, lo tenía completo, pero no lo podía pedir. Entonces, me vi pagando una hipoteca de 600 euros al mes con 3.000 euros en el banco y encerrada en mi casa, que era como, y además, viviendo en la casa que había comprado porque me faltaban muebles y como yo viajaba, no me urgía comprar los muebles, entonces me tuve que quedar en casa de mi madre, confinada, sin dinero, casi sin dinero y viendo a ver cuántos meses iba a poder aguantar pagando esos 600 euros al mes. Era como, es más, me puse a hablar con gente porque cuando me sentí tan encerrada quise hacer voluntariado en hospitales, ayudándose, dije, me da igual, quiero salir, no cobrar, es que quiero salir, o sea, me sentía que me había privado de toda mi libertad, o sea, que no podías ir ni de la puerta de mi casa, o sea, mi único paseo era sacar al perro, y ahí lo pasé mal psicológicamente porque empecé como a echarme la culpa a mí misma de tienes que haber hecho caso, lo has hecho muy mal, te creías tú que esto, tus padres tenían razón, no sé qué, bla, 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 no sé, no sé en qué momento fue como, vale, ya, o sea, no, esto va a pasar y vas a seguir igual y con lo mismo que una vez empezaste de cero, otra vez vas a empezar de cero y si has podido una, vas a poder dos y ahora más que todavía es mejor que la anterior porque tienes experiencia, antes no, y ahora tienes un montón y has hecho un recorrido enorme, entonces ahí como que otra vez, eso que me pasó fue como una depresión así de un mes, pero depresión que yo no había sentido en la vida, como, creo que todos pasamos por ese tapón. no dormía en casa, era como las 4 de la mañana, claro, no hacer actividad, no hacer nada, estar como en una incertidumbre de, ¿qué hago? ¿qué hago? no, pues, además no fue como a esas personas que le dio por hacer ejercicio y pues, no, era como, es que no me apetecía hacer nada, era como, es que no quiero, o sea, no saliste a subir cerros ni nada. es que no, no, porque lo único deporte que íbamos a hacer era una hora y correr y era como, es que ¿cómo voy a correr con las dudas que tengo aquí, los pagos que tengo que hacer, no sé dónde voy a trabajar, no tengo trabajo, no tengo nada, no, ¿sabes? y de repente vino cuando, cuando permitieron volver a empezar a trabajar. Que fue el, claro, fue casi entrando al verano del año pasado. Eso es, fueron dos meses de confinamiento más o menos, entonces ahí dije, bueno, Ibiza solo habría restaurantes, entonces no apetecía irme hasta allí para poder tener un solo trabajo, porque allí la vida es cara, entonces, con un solo sueldo, restando mis gastos, no me salía a ganar, sí me salía a ganar, pero no tanto, para eso me quedaba en mi pueblo, entonces dije, ¿qué hago? entonces, por trabajar en algún lado, por no trabajar en mi barrio, que me aburre, que es como, no es que me aburre, sino que es como, lo tengo muy visto, dije, voy a trabajar en un pueblo de al lado, entonces me puse a trabajar en Castro Uriales, que es el pueblo de donde es Rubén, entonces me puse a trabajar allí, y bueno, el empezar, ya solamente el empezar a trabajar fue como, uff, bien, otra vez estoy en la rueda, ¿no? Estoy empezando desde cero, porque otra vez es como en un bar de pueblo, pero estoy en la rueda otra vez, solo tengo que empezar a rodar y a rodar para seguir, ¿no? mi camino, me ofrecieron llevar un, un, un chiringuito en la playa, donde, aquí un, un disclaimer, si es un chiringuito, porque, un chiringuito es como, un módulo, digamos, es como una cabaña de madera, que se colocan solamente por temporada de verano, en las zonas de playa, para trabajar en el verano, digamos, para vender refrescos, helados y todo, pero solamente a temporada de verano, y yo había trabajado en uno de esos hacía tres años, entonces los mismos dueños me dijeron, oye, ¿te interesa este verano trabajar? y les dije, no, si queréis, cedérmelo y lo llevo yo, entonces me lo cedieron, entonces llevé ese, ese garito, lo estuve llevando todo el verano, a la vez que trabajaba, en el pueblo de Rubén, ves lo que digo, siempre todos trabajos, era como, siempre buscar, entonces ya vi, o sea, un mes después de haber estado encerrada, ya tenía dos trabajos, era como, siempre estaba, ¿no? ahí, y, y bueno, ahí fue cuando conocí a Rubén, porque se pasaban el día en el bar donde yo trabajaba, y además, muchos de sus amigos venían a mi otro bar, o sea, yo trabajaba de 10 de la mañana, a 7 de la tarde, en mi bar, luego tenía otra chica, y a otro chico, y yo me iba a trabajar al otro bar, hasta las 3, 4 de la mañana, y así todos los días, ¿no? Pero ella sentía que, o sea, ya hasta otra vez tenía esa vitalidad de, ya nadie me podía parar, era como, no, no, o sea, sigo haciendo bien, o sea, ese lapso que me pasó por la cabeza, de pensar que, que no, que, que me había hecho mal, no, se me cambió. Si quiero volver a estudiar, era de estudiar administración de empresas, y bueno, de ahí, supongo que en una de esas noches, largas, por cierto, antes de, antes de entrar ahí, desde que edad, o sea, haciendo como, un feedback, desde que edad, sentiste esa gana, de darle doble, y triple a todo, o sea, tipo, no conformarse, con 14 o 15 años, cuando un día hablaba con mi madre, de lo que quería estudiar, y lo que te digo, como siempre me presionaban, como, ¿qué quieres ser de mayor? ¿qué quieres ser? Como que tenía que decidir algo, decidir, estudiar la carrera de deportes, y yo no quería estudiar en mi, en mi, en el País Vasco, digo, es que yo ya soy de aquí, déjame por lo menos irme a Madrid, porque yo ya tenía, o sea, ya querías salir, y me dijo que no, que si quería estudiar, que no me iban a costear la carrera en Madrid, que estudiar allí, y luego ya me iría a Madrid, entonces dije, no, pues búscame un trabajo, y con todo lo que trabaje, me ahorras el dinero, y me pagas la universidad, me dijo, vale, entonces con 15 años, me busco un trabajo en el bar de su amiga, y empecé a trabajar con 15 años los fines de semana, y ese dinero, ella me lo guardaba, para pagarme con 28 años, la universidad, o sea, tres años antes, yo ya estaba pidiendo, un trabajo, para luego poder irme a estudiar fuera, pero siempre, siempre fue por esa visión, sí, porque yo era como que quería, quería volar, yo sabía que mi mamá se me quedaba pequeño, o sea, para que veas, ya con 14 años sin darme cuenta, estaba pidiendo salir, clarísimo, clarísimo, ok, volviendo entonces a la trama, y, ¿qué pasó? ¿cómo fue? ¿cómo sucedió? Pues, pues la verdad que, que no sé muy bien cómo fue, aún así venían, venían muchas partes, la verdad que, primero conocía a sus amigos, porque uno de sus amigos trabaja conmigo, y, y me hice súper amigo de este chico, la verdad, y empecé a ir, pues no era de mi pueblo, pero me quedaba, pues al cerrar el bar, yo me quedaba de fiesta con mi amigo, entonces me presentaba a su grupo de amigos, entre ellos estaba Rubén, y como que un día, pues empezamos a hablar, y qué tal, esto y lo otro, y pues yo ni le conocía, o sea, no sabía ni qué hacía, ni había visto nunca sus vídeos, yo siempre he sido anti-youtube, o sea, no que fuera anti, pero nunca me he tenido tiempo, como ni me ha apetecido, claro, en dos trabajos, de hecho, estuve en Instagram con 16 años, no, perdón, en el 2016 me hice Instagram, y si ves mis publicaciones, no sé, de cuando me hacía una foto, y ya está, pero nunca, y no sé, pues como que me llamó la atención, así, el pelo largo, el chico, así, y eso, y, tiraste la flecha, entonces, sí, y un día, como ellos tienen, como una huerta, tienen un terreno, ahí cerca del pueblo, que tienen una caseta, donde hacen after, o a veces hacen fiestas, entonces a mí me habían invitado alguna vez, entonces como yo tenía mi casa, la que te he comentado, que me compré, que tiene terreno, dije, bueno, pues les voy a invitar hoy un día a ellos, a que vengan a mi casa, entonces les invité, y ahí fue ese día, fue cuando, cuando me lié por primera vez con Rubén. Ok, antes de seguir el paréntesis de la casa, ¿cómo surgió la compra? Pues mira, otra cosa loca también, la verdad es que a mí me dan así, aunque siempre he querido explorar, como todos los rincones, y nunca he querido quedarme, ahí como en casa, sí que he tenido siempre claro, que al final viajo, pero siempre acabo volviendo a Bilbao, aunque sea por un periodo corto de tiempo, entonces, siempre he querido obtener mi lugar en mi barrio, entonces, sentía que cuando viajaba, yo no tenía mi piso en Bilbao, obviamente, porque lo dejaba de rentar, para que vaya a pagar un alquiler, si me voy cuatro meses, entonces cada vez que volvía, me tenía que quedar donde mi madre, y yo estaba acostumbrada a vivir sola, entonces era como, pero cada vez que vuelva, tampoco me voy a alquilar un piso, entonces dije, mira, algo que tengo claro, es que yo quiero una casa en mi barrio, ya sea para cuando venga de vez en cuando, o para alquilarla, o para el futuro, porque no voy a estar gastando mi dinero en un alquiler, entonces, hay una zona de mi barrio, que es una zona verde, que tiene un pantano, que es muy bonita y muy tranquila, y siempre ha sido como, un sueño, el tener una casita ahí, entonces, una vez, se me ha presentado la oportunidad, de comprar ahí un terreno, con una casa, y no me lo pensé, dije, esta es la mía, dije, que tenía que reformar esa casa, pero ya la iré reformando con el tiempo, ¿qué edad tenías ahí? 20 años, 21, no miento, 23 tenía, sí, 23, ya había vuelto a Barcelona, ya llevo pagando 3 años en la casa, y tengo 26, 23 años tenía, entonces, era como me hable, me decía, a ver, pero tú no me estás diciendo que quieres viajar, ¿qué haces? ¿para qué te vas a comer? Ya yo, a mamá, pero, esto es una manera de labrar mi futuro, esto es una manera de asegurar, que todos los meses, mis ahorros van a un lugar, por lo menos sé que, si no lo guardo en el banco, pero lo guardo en una vivienda, el día de mañana esa casa va a estar pagada, la puedo vender y ahí tengo dinero, ¿me entiendes? Es mi casa, entonces me dijo, mira, necesitaba la balde de mi madre, porque claro, al comprar una casa, yo solo hay cinco, yo no tenía, tengo contrato de trabajo, pero temporal, no tengo un trabajo fijo, entonces, es muy complicado que me den un crédito, entonces mi madre me dijo, yo te avalo, porque ya sabéis que yo siempre he estado trabajando, ahí ya mi madre, y yo ya tenía 23 años, ella ya se había dado cuenta de mi estilo de vida, ya lo había aceptado, ya era como, ya no era como con 18, sino ella dijo, bueno, esta es tu manera de vivir, nunca me pides nada, tú te buscas las castañas, pues, ¿qué te voy a decir? Adelante, compremos, entonces compré la casa. ¡Gracias!